¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ordenéis? Cumplirás la palabra de tu padre y abandonarás al descendiente celestial. ¿Lo has entendido? Sí, dejo a mi maestro. No esperaba menos de ti, hijo mío. Con esto, nuestro dominio supremo... Veo que nos visita alguien turbador. Pero enfrentarse a la hija del difunto Lord Dogen... ...sería una afrenta grave. ¡Pura desgracia! Vaya, vaya. No está mal. Lobo, encárgate de esto. Adelante, Atlatrizas. Señor. Ya he visto antes a un Shura. Es lo que se agita en vuestro interior. Por tanto... Debe ser destruido. Comencemos. Comencemos. ¡Genial! ¡Gracias! 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 Sekiro... Vos fuisteis un hombre desagradable... pero de algún modo no he sido capaz de guardaros rencor. Creo que... os mataré antes de que os convirtáis... en Shura. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sekiro! ¡Sekiro! ¡Suscríbete al canal! 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 Hubo muy pocos supervivientes. Ashina fue el escenario de la masacre más trágica de la era Sengoku. Durante mucho tiempo se dijo que un demonio habitaba esas tierras. Gracias por ver el video.